Hola chicas y chicas, bienvenidos, el día de hoy es Affinity Photo y hoy vamos a hacer este fotomontaje Voy aquí a replicarlo con ustedes, entonces comencemos Bueno, abrimos un nuevo documento y este documento está en 1800 x 1300 Y aceptamos Listo, aquí ya tenemos nuestro lienzo Y como siempre chicos, vamos a empezar trayendo todas las imágenes que vamos a usar en este fotomontaje Recuerden que para importarlas, vamos a decirle colocar aquí en los tres punticos Vamos a colocar y vamos a decirle colocar desde fotos o desde la nube Donde tengan sus fotos, ya las tengo en la nube Y yo tengo una carpeta de fotomontajes donde guardo todas las imágenes que uso Y voy seleccionando una por una y las voy poniendo listo Vamos Listo chicos, ya tenemos todas las imágenes aquí en nuestro lienzo Entonces vamos a deseleccionarlas todas Para comenzar a trabajar una por una Listo, vamos a comenzar con nuestro fondo Que es este camino en el bosque Bueno, con la flechita seleccionamos Y vamos a ampliarlo Ya tenemos nuestro fondo, ahora vamos a adecuarlo a como lo necesitamos Entonces vamos a ponerle un ajuste de curvas Lo ponemos dentro de nuestro bosque Y vamos aquí a nuestras curvas Y vamos a bajarle un poco Ahora vamos a ponerle otro ajuste El ajuste de niveles Y vamos a ponerle aquí en negros un 16% Y en blancos de salida vamos a bajarle Hasta 88% Y vamos a ponerle el último ajuste Que es el de brillo y contraste Y en brillo vamos a bajarle el máximo brillo Y en contraste vamos a ponerle menos 20% Vamos a dejarlo de esta forma Entonces ya tenemos todos nuestros ajustes Ahora lo que vamos a hacer es Tanto el de niveles como el de brillo y contraste Vamos a quitarle un poco del centro Para que esa parte si se vea un poco mejor Entonces cogemos nuestro pincel De color negro Vamos a bajar un poco la opacidad Y el flu Y vamos a también a bajar la dureza Entonces más o menos por acá Empezamos con el de niveles Vamos a quitar un poco de estas partes Y ahora vamos a hacer lo mismo Lo mismo con el de brillo y contraste Vamos a quitarle esta parte de acá Que se vea como más iluminado Y yo creo que vamos a dejar solamente La parte de arriba Vamos a aumentar la opacidad Vamos a disminuir la opacidad Para Quedar como degradado aquí arriba Esto mucho mejor Y ya tendríamos nuestro pincel Y ahora vamos a colocar a nuestras mascotas Entonces vamos a seleccionar Estas dos Seleccione estas dos fotos Porque la que me gustó más fue esta Que es donde están Donde está Bambam con la manito Como hacia arriba El problema de esta foto Es que le hace falta un piecito De abajo No está completo Entonces con esta otra foto Vamos a completarle el pie Entonces vamos a aprender a Retocar estas fotos Listo Y aquí mi neta Entonces lo que voy a hacer Es seleccionar la silueta De mis mascotas Con la herramienta de selección Vamos aquí a selección Y vamos a seleccionar La herramienta Pincel de selección inteligente Que es esta Con esta herramienta Vamos a seleccionar La silueta De las imágenes Menos de esta última De esta última Solo vamos a seleccionar La pata Que nos hace falta En esta otra foto Listo Entonces voy a seleccionar Muy rápido Y ya les explico Cómo vamos a hacer El traslado De la patita ¿Listo? Vamos ¡Gracias! Listo chicos Ya hicimos la selección De la silueta De las mascotas Entonces vamos aquí A seleccionar Primero vamos a separar De esta foto Abba, pan y chocolate ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle Rasterizar Pasterizar Listo Y ya tenemos Una imagen No más Y vamos aquí A selección Cogemos nuestra herramienta De lazo Y vamos a seleccionar A chocolate Ya la tenemos seleccionada Entonces vamos aquí A perfección Vamos a decirle Nueva capa Con máscara Y aplicamos Listo Entonces ya tenemos Esta separada Entonces de esta imagen Vamos a borrar Vamos a borrar A chocolate Aquí solo estaría Bamba Esta parte La borramos Y vamos a ponerle Entonces la patica Vamos a seleccionar Esta otra Y vamos a ampliarla Para que nos quede Del mismo tamaño Y vamos a ponerlo Arriba Entonces Vamos a cuadrar Para que cuadren Las dos patitas Esto Y esta de atrás Vamos a rasterizar Y vamos a quitar La patica De este lado Vamos a ponerlo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a perfeccionar Y que nos quede Una nueva capa Con la máscara Esta volvemos Y la rasterizamos Y ya podemos moverla Y ya podemos moverla Listo Vamos a poner Esta y de esta Vamos a quitar Esta pata Con el borrador Vamos a ponerla Vamos a ponerla Y de la original Vamos a borrar Este pedacito De acá Listo Y ya quedaron cuadradas Nuestras dos paticas En la nueva forma En la nueva forma Podemos agrupar Y ya nos queda Bambasito Ahora vamos a seleccionar Aquí a Choco Que también le quedó Una parte de arriba Vamos a borrar Y ahora vamos a cuadrar A nuestras mascotas Vamos a seleccionar A Choco Y ahora vamos a cuadrar Que iría por aquí Y vamos a darle vuelta Listo Ahora seleccionamos A Bambam Y más o menos Por acá Y ahora seleccionamos A Mina Y nos quedó Un pedacito acá Entonces lo vamos a borrar Y vamos a darle vuelta Ponerla más pequeñita Y vamos a hacer Que está aquí Cogiendole la orejita A chocolate Ahí Entonces Vamos a ponerle Una máscara de capa Y vamos a borrar Con un pincel negro Esta parte de acá Como si la manita Estuviera detrás De la orejita Vamos a rasterizar Ahora sí Ya que tenemos Las mascotas Ya correctamente Entonces rasterizamos Cada una Rasterizar Y rasterizar Ahora lo que vamos a hacer Es agruparlos Y crearle unos filtros Generales A los tres Agrupamos Y vamos A ponerle Un filtro De HCL Y vamos A bajarle La saturación Un poco Y la luminancia También Otro poquito Vamos Vamos a ponerlos Dentro Ahí está Dentro Ahora vamos a ponerle Una de curvas Y vamos A bajarle Un poquito Ahora vamos A adicionar Un rectángulo Aquí arriba Y vamos A ponerle Color negro Y vamos A ponerlo En modo Multiplicado Y vamos A bajarle Acá La opacidad A 40% Un poquito Más A 28% Y vamos A ponerle Una máscara De capa Y en esa Máscara Entonces vamos A quitar Un poco La parte De las mascotas Y un poco Del centro Del fondo Vamos a bajarle La opacidad Y más o menos Sería por acá Listo Así quedaría Listo Ahora vamos A colocar Las mariposas Y entonces Vamos A hacer El proceso De seleccionar Unas Cuantas Con nuestro Pincel Inteligente Seleccionamos Listo 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 Chicos Ya tenemos Nuestras mariposas Vamos A rasterizar Y vamos A aplicarle Un filtro Que se llama Quitar Blanco Mate Para quitarle Ese bordecito Blanco A nuestras Mariposas Como todas Quedaron En una Sola Capa Para Separarlas Vamos A seleccionar Aquí Este rectángulo Cogemos Una Por una Y Le decimos Aquí Perfeccionar Y Perfeccionar Vamos A seleccionar Nueva Capa Con Máscara Y Aplicamos Y Así Con Cada Una Seguimos Con Esta Ya Tenemos Todas Las Mariposas Entonces De La Principal Vamos A borrar El Resto Que Sería Esta Esta Y Esta Y Y Ya Activamos Las Otras Y Rasterizamos Una Por otra Esta Rasterizar Rasterizar Y Rasterizar Y Ya Tenemos Nuestras Mariposas Entonces Vamos A Ponerlas En Alrededor Vamos A Poner Esta Por Aquí Esta Por Acá Una Por Aquí Arriba Vamos Vamos Ponerle Este Encima De Chocolate Y Duplicamos Una Por Aquí Y Otra Por Acá Vamos A Darle Vuelta Ahora Ahora Lo que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Dividir Las Mariposas Entre Amarillas Y Azules Vamos A Dejar Estas Tres Amarillas Y Estas Tres Azules Vamos A Agruparlas Esta Con Esta Y Con Esta Agrupamos Y El Resto Agrupamos Las Amarillas Pues Van A Quedar De Color Amarillo Y Las Azules Vamos A Ponerles Un Ajuste De HSL Para Modificarles El Color Entonces Vamos Aquí Y Modificamos Al Color Azul Vamos A Ponerle Ese Azulito Esto Ya Tenemos Entonces Las Amarillas Y Las Azules Vamos A Seleccionar Las Dos Mariposas Agrupamos Y A Ese Grupo Vamos A Ponerle Un Ajuste Que Se Llama Exposición Y Vamos A A Aumentarle Vamos A Ponerle Un Dos Vamos A Bajar Un Poco La Opacidad Y Listo Ya Tenemos Las Mariposas Como Si Estuvieran Brillando Ahora Vamos A Coger El Grupo De Las Mariposas Azules Y Vamos Aquí A Los Efectos Y Le Vamos A Poner Un Resplandor Externo Aumentar Y Vamos A Cambiarle A Un Azulito Como Este Ahora Vamos A Hacer Lo Mismo Pero Con El Otro Grupo De Mariposas De Resplandor Externo Aumentamos Pero Vamos A Cambiar El Color A Amarillo Vamos A Bajarle Un Poco La Intensidad Igual Que A Las De Abajo Y Y Disposición Vamos A Bajarle Un Poquito Listo Lo que Ahí Ya Quedaría Correcto Ahora Nos Falta Agregarle Un Detalle A Las Mariposas Que Son Estas Luces Vamos A Ponerlo Arriba Y Vamos A Modificarle El Modo A Tramo Entonces Vamos A Ponerlas En Esta Que De Esta Manera Y Vamos A Borrarle Un Poco El Contorno Para Que No Se Vea Como Tan Recto Vamos A Ponerle Una Opacidad Y Así De Esta Manera Vamos A Pasarlo Alrededor Para Difuminar Un Poco Los Bordes Ahora Vamos A Duplicar Esta Y La Vamos A Poner En Uno De Estos Azules Y Duplicamos Hasta Poner En Cada Una De Las Mariposas Y Y Ya Tenemos Nuestras Mariposas Con Sus Brillitos Vamos A Agrupar Listo Ahora Vamos A Seguir Con Nuestras Mascotas Vamos A Seleccionar Y Vamos A Duplicar El Grupo De Abajo Vamos A Ponerle Un Ajuste De Exposición Y Aquí Vamos A Ponerle Menos 20 Esto Para Que Nos Quede Totalmente En N Seleccionamos Y Vamos A Darle Vuelta Hacia Abajo Y Vamos A Cuadrar Vamos A Poner Pequeño De Esta Forma Y Vamos A Ponerle Un Efecto De Desenfoque Gaussiano Aumentamos Y Listo Vamos A Ponerle Un Poquito Más Para Arriba Y Ya Tendríamos Nuestras Sombras Ahora Nos Hace Falta Ponerle Iluminación A Nuestras Mascotas Por Ejemplo A Bam Bam Vamos Aquí A Bam Bam Le Adicionamos Una Capa De Pixeles Y Como Les Está Dando Las Mariposas Azules Entonces Tiene Que Reflejar Un Color Parecido Un Azulito Vamos Subimos Opacidad Y Vamos A Pasar Por Alrededor Y Vamos Vamos Cambiar Esa Capa A Modo Super Posición Y Y Le Bajamos Un Poco La Opacidad Ahora Seguimos Con Chocolate Y A Chocolate Le Está Dando En Una Parte Le Está Dando El Azul Y Por Encima Le Está Dando Un Amarillo Entonces Vamos A Poner Primero Una Capa De Pixeles Y Ponemos Primero El Azul A Este Lado Vamos A Poner Lo Mismo Super Posición Y Bajamos La Opacidad Y En La Parte De Arriba Entonces Creamos Otra Capa De Pixeles Y Vamos A Poner Un Color Amarillo Entonces Más O Menos Vamos Por Toda Esta Orejita Y Un Poco Aquí Abajo Y Este Color Lo Vamos A Poner Igual En Modo Super Posición Y Lo Vamos A Dejar Así Y Amina Vamos A Hacerle Exactamente Lo Mismo Creamos Una Capa De Pixeles Y Como Le Están Dando Las Maniposas Amarillas Vamos A Poner Esta Parte Amarilla Igual En Super Posición Y Bajamos Un Poco La Opacidad Vamos A Quitarle El De La Pata Vamos A Borrar Listo Y En La Carita Vamos A Crear Una Nueva Capa Para Ponerle El De La Carita Y El De La Carita Vamos A Ponerle De Igual Super Super Posición Pero Vamos A Bajarle Un Poco Más La Opacidad Listo Y Y Ya Tenemos Las Iluminaciones Ahora Vamos A Crear Los Ajustes Generales A Toda Nuestra Imagen Entonces Vamos A Crear Una Capa De Pixeles Arriba Y Y Con Nuestro Pincel Vamos A Poner Entonces En La Parte De Nuestras Mariposas Azules Un Azul En Todo Esto Y En La Parte De Creamos Otra Capa De Pinceles Y En Amarillo Una Con Amarillo Y Entonces Cada Una De Estas Capas Vamos A Pasarlos A Modo Luz Suave Y Bajamos La Opacidad Igual Con El Amarillo Luz Suave Y Bajamos La Opacidad Listo Vamos A Ponerle Otra Capa Pixeles De Color Blanco Por Ahí Y Vamos A Ponerlo Acá Como Si La Luna Estuviera Brillando Y Ahora Si Vamos Por Nuestros Ajustes Generales Vamos A Crearle Un Mapa De Degradado Y Vamos A Poner Entonces Acá Vamos A Quitar El De La Mitad Aquí Vamos A Poner Un Negro Y Aquí Vamos A Dejar Ese Azul Y Nuestra Opacidad La Vamos A Bajar A Un 10% Ahora Vamos A Decirle Aquí Combinar Visibles Para que Me Deje Todo En Una Sola Imagen Y Poder Aplicarle Nuestro Filtro De 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 Bajar Y Más O Más Menos Por Ahí Vamos Bajar Un Poco Aquí La Forma Para Que No Que Ovaladito Y Aplicamos Y Por Último Vamos A Ponerle Un Ajuste De Brillo Y Contraste Y Vamos A A Aumentarle El Contraste vamos a ponerle un 10% listo chicos eso sería todo por el día de hoy y recuerda si te gustó este fotomontaje por favor dale like a este video suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos fotomontajes y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chao chao